¡Wooow! Empezamos con esto que no es noticia, pero creo que mucha gente no lo sabe si sois nuevos y es que en 2009, cuando lanzaron Halo ODST, había un easter egg dentro de este que nos diseaba que Destiny iba a ser lanzado, Destiny Waits, sé que muchos de los veteranos lo sabéis, así que otra cosa, pero puntazo para los que no lo sabían. Bueno, ahora, mucha gente comentándome el hecho de que Luke Smith ha desaparecido, ¿vale? Porque ha puesto, bueno, la imagen en negro del perfil de Luke, la que veis aquí, ha estado en negro desde hace la vida, no sé si también ha oscurecido recientemente el banner, lo que sí ha hecho recientemente hace, me parece que una semana, no es tanta noticia, igual se han fijado porque lanzaron el estado del juego y como no lo hizo Luke Smith igual se fijaron más en ello. Pero sí, como veis, ha borrado todos sus tuits, ¿vale? Y bueno, como habréis entendido por el último estado del juego, Luke Smith ya no parece tener tanto que ver en cuanto a las decisiones que se están tomando. Bueno, es un tema en el que nos podríamos alargar bastante, ¿vale? Hablando un poco sobre cómo ha ido el desarrollo del equipo de Destiny, ¿vale? Pero sí, no es que haya desaparecido, obviamente, de hecho este tweet aquí está, ¿vale? Del 19 de febrero también retútil el estado del juego y bueno, parece que ya no tiene tanto que ver con el desarrollo de Destiny aún, me parece que quedan, bueno, quedaría ver algunas palabras oficiales por parte suya y del equipo sobre cuál es el estado del equipo en sí, pero sí, respecto a eso, ha desaparecido relativamente. Ahora, lo que a muchos os interesaba, sí, han logrado, aquí lo veis, hacer un glitch, o sea, encontrar el glitch, encontrar el modo de crear actividades con hasta 12 personas. O sea, ahí veis a 12 guardianes, bajar a Taniks impresionantemente rápido porque es que son el doble tempo y ni siquiera llega a moverse de ahí. Y bueno, para empezar, eso es algo difícil hacerlo en consola pero se puede hacer y esto ya había ocurrido anteriormente, habíamos visto asaltos en los que entraban 12 personas, ¿vale? Y me parece que incluso más, llegamos a ver, me parece que incluso 16, que era básicamente la cantidad de jugadores que pueden entrar en un lobby de la torre, la cantidad máxima. Entonces, como veis, aquí hay 12 jugadores en incursión y esto lo podéis hacer en incursiones, en asaltos, suplicio y no sé, me parece, supongo que también en alguna otra actividad debería poder permitiros, ¿vale? Lo que más han probado son asaltos, suplicio e incursiones. Entonces, directamente al punto, por cierto, esto lo ha subido Scrap, ¿vale? Creo que es el que más ha hecho eco de esto, ¿vale? Porque desde ayer está que no para y Bungie, de hecho, ya está investigándolo, ¿vale? Así que aprovechadlo mientras se pueda. Esto es algo que no habían tratado anteriormente porque la gente no sabía cómo hacerlo, ocurría por error, ¿vale? Pero ahora ya sabemos cómo. Entonces, para poder hacer este glitch, os voy a poner la imagen de... aquí está. Básicamente tenéis que darle a uniros justo cuando llegue al segundo cero, ¿vale? En el caso de PC es más fácil, ¿vale? Porque podéis estar más sincronizados y es como más fácil el invitar al juego. Es decir, cuando te invitan y aceptas, la invitación es casi automático, ¿no? Entonces vendría a ser al segundo cero que tienen que intentar, ¿no? Si no llegan a entrar, pues puedes cancelar la actividad, ¿vale? Y esperas a que lo consigan, ¿vale? Ahí, de hecho, no lo habían conseguido. Y aquí vuelven a intentar y veréis que se llega a conectar la escuadra, ¿vale? ¿Ves? Alguien se ha unido tal, ¿vale? Pero ahí me parece que tampoco lo había conseguido. O quizás sí. En fin, pero sí, resumiendo, es así. En PC, como os digo, es muy fácil, ¿vale? Ahí ponía que alguien se estaba uniendo, solo para confirmároslo. Y en consola, básicamente, hay que hacer lo mismo, ¿vale? Pero a los dos segundos, ahí lo veis. Alguien se está uniendo a tu equipo. O sea, que esto funciona bastante bien en PC. Y le están sacando mucho partido y boom, y está que no sabe qué hace ahora mismo con eso. Pero, resumiendo, en consola tendríais que entrar cuando esté llegando al segundo cero. O sea, perdón, al segundo dos. Porque es más o menos lo que tarda en aceptar la invitación. O sea, cuando esté aquí, es cuando debería aceptar la invitación y entrar, pues, prácticamente al segundo cero. Es cuando entraría. Como os digo, en consola es un poquitín más complicado, pero poder se puede hacer y es muy divertido. ¿Vale? O sea, es muy divertido. Así que, si queréis hacerlo, ya sabemos por fin cómo se puede hacer. Y de nuevo tendréis link al canal de Scrap, a este vídeo, abajo en la descripción, si queréis ver el vídeo completo, ¿vale? De cómo hacen esta incursión con 12 jugadores. Dicho eso, a otra noticia. ¿No tienes tiempo o ganas de conseguir algo, pero si las tienes de utilizarlo en tus actividades favoritas? Pues Blazing Boost puede ayudarte a conseguir lo que sea. Exóticos como Divinity, Ojos del Mañana, completar la cripta de la piedra profunda o lo que sea. Blazing Boost cuenta con una puntuación de 5 de 5 en Trustcore con más de 11.000 reviews positivas. He leído varias de ellas, muchos de vosotros me lo habéis comentado, estáis contentos con ello, los que lo habéis probado, porque es que lo hacen bien, ¿vale? Así que si es algo que os interesa, realmente este es el que más os recomiendo. Si os interesa, tenéis un link abajo en la descripción. Y de hecho, con el link tenéis un descuento de 2€ en las pruebas de Osiris. Así que, there you go, que lo disfrutes. Dicho eso, a otra noticia. Ahora, vamos a hablar sobre las nuevas armaduras Nova Gear, ¿vale? Esto lo podemos ver porque si inspeccionáis las imágenes dentro de Bungie.net, cuando publicaron estas imágenes, están etiquetadas como Nova Gear, ¿vale? Bueno, Nova Gear, o sea, Nova en latín es nuevo, ¿vale? Así que vendría a ser Nova Armadura. Probablemente, digo yo que tendrá otro nombre, pero quién sabe, igual es Nova Gear. De cualquier modo, la comunidad ha estado investigando esta armadura al detalle. Aparentemente, y uno de los detalles más graciosos de esto es que, si os fijáis, tienen varios elementos dentro de la armadura, ¿vale? Aquí está, me parece que este era el de sal, ¿vale? Y ahí estaba la gracia, o este o este era el de sal, y básicamente ahí estaba la gracia, ¿sabes? De Titans are salty, ¿vale? Sobre todo sus cargas de hombro. Y es en plan, no sé si lo han hecho por hacer, ¿sabes? En plan, por hacer la joke, ¿sabes? De que los titanes son salty, sobre todo sus cargas de hombro, pero, hey, ahí está eso. Al margen de eso, cosas que podemos intuir. Esto de aquí, si os fijáis en el pecho del hechicero, voy a ampliarlo un poco más, a ver si puedo mostraroslo mejor. Parecen ser criaturas de la colmena. Si os fijáis, los gusanos de la colmena tienen exactamente la misma forma, ¿vale? Tienen como estas dos colas, ¿vale? Y estos rasgos, la verdad es que es lo más parecido que hay, ¿vale? También hemos visto otro símbolo. De hecho, algunos teorizaban que quizás ese símbolo era el de Clovis Bray, de sus diarios, que hemos visto similar, ¿vale? Pero no, no parece ser. A mí parecer es algo más similar a las criaturas de la colmena. De cualquier modo, han sacado muchísimas conclusiones de aquí. O sea, vais a flipar, en serio. En este caso, prácticamente todos, todos los posts que hablaban de este tema, porque todos tenían lo suyo, pero este me parece el más completo. Y además liga todo esto, todo esto en relación a Soul Fire, ¿vale? El fuego de alma, que estamos seguros será la próxima subclase de la oscuridad, ¿vale? Y bueno, ya os hice un vídeo al completo sobre eso la temporada anterior, que es cuando más empezaban a presentarlo dentro del juego, así que checadlo si os interesa. Pero aquí nos destaca varios puntos importantes. Los distintos elementos que se pueden ver, ¿vale? Que son sal, sulfurio y mercurio. Nos explica lo que representan. La sal representa el cuerpo, el sulfurio, el alma, y el mercurio, el espíritu. Luego también vemos otros elementos, si no me equivoco, en la armadura. Pero bueno, estos son de los que estamos hablando ahora. Y bueno, no voy a leerlo todo, ¿vale? Está muy, muy detallado y os lo recomiendo ver al completo. Pero resumiendo, termina ligando todo esto a Soul Fire y a la magia de la colmena, ¿vale? Y de aquí, de este post, o sea, esto, como os digo, o sea, leoslo. O sea, 100% todo esto está relacionado con el fuego de la colmena, al menos tiene toda la pinta. Entonces, esto nos lleva a otro post, ¿vale? Que es del mes pasado, de hecho, que nos explica que Soul Fire, ¿vale? El fuego del alma, es un producto, ¿vale? Resultado de la evolución forzada a través de la transmutación nuclear y la descomposición. O sea, resumiendo, para los que no lo hayáis entendido, digo, básicamente no es magia exactamente, sino que es ciencia. O sea, esa vaina que ha estado haciendo la colmena, bueno, desde que los conocemos, desde hace billones de años y tal, no es magia, es ciencia. Y aquí, en este post, nos explica exactamente lo que está ocurriendo. Y es muy interesante, esto ya es ciencia, como os digo, ¿vale? Aquí nos estaríamos lleno mucho de lore del juego, ¿vale? Esto es realmente complicado para la gente que estudia ciencia. Cualquier modo, si sabéis inglés, os recomiendo echarle un vistazo. Aquí, por cierto, también menciona los nuevos guanteletes necróticos, ¿vale? Menciona espino, ¿vale? Y todo lo que tiene que ver con Soul Fire y este elemento. Y como os digo, está muy interesante. También hice un vídeo hablando sobre el elemento en particular, pero resumiendo, nos da a entender que sí, que es una referencia a la magia de la colmena. O sea, bueno, magia, ciencia de la colmena, podríamos decir ahora. Ahora, también están investigando esta especie de código morse que veis en la armadura y están investigando mucho más. Pero por ahora, eso es lo más relevante, diría yo, que hemos sacado. Porque como os digo, o sea, podéis pararos a hablar muchísimo sobre temas de ciencias y los elementos que se pueden ver y eso. Pero en cuanto a lo que podemos esperar, ¿vale? Dentro del juego y conclusiones a las que podemos llegar y nos interesan a todos, eso parece ser lo más importante. Pero me parece muy interesante y continuaré cubriéndolo para vosotros, ¿vale? La próxima vez con una mejor explicación en algún otro vídeo, pero ya de lore, ¿vale? No de noticias. En fin, guardián, es decirme qué opináis abajo en los comentarios. Voy a dejar links a la imagen y a los distintos posts para que podáis checarlos por vosotros mismos si os interesan. Y próximamente, como os digo, probablemente más tarde, empecemos con el lore. Que hacía tiempo que no habían vídeos de lore, pues preparaos por el próximo porque no es tontería. Sin bendiciones, de la tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.